Conferencias, talleres y una magna exposición lograron reunir a los ingenieros y productores de la red de radiodifusoras y televisoras públicas de todo el país. Eso es con la finalidad de que tengamos una mayor capacitación y mejor conocimiento de todo lo que hay en nuevas tecnologías, tanto para radio como para televisión y para tecnologías digitales, siempre con el propósito de tener una mayor capacidad de hacer mejores productos para nuestras audiencias. Durante dos días de actividades, los miembros de la red escucharon e interactuaron componentes nacionales e internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías para la producción de radio y televisión. Sets virtuales, microfonía, cámaras en tercera dimensión y transmisiones para radio digital fueron algunos de los temas que aquí se trataron. El vicepresidente de la red y director de TV Radio y Tecnologías Digitales, Marcelo García Almaguer, estuvo presente para elegir las herramientas que logren generar contenidos digitales. Un ejemplo muy claro es el brinco analógico a digital y lo que está haciendo Puebla TV está realizando un diagnóstico minucioso de cuál es la mejor tecnología que vamos a adquirir nosotros para poder emprender este viaje que es rumbo a la digitalización. La expo de cine, video y televisión que se realizó en el World Trade Center, les permitió estar en contacto directo con equipo de primer mundo. La tecnología avanza sin parar, el mundo de la televisión, de la producción de cine y televisión no se queda atrás. Estamos incorporando ya mucho lo que son tecnologías de redes, integrar los diferentes equipos utilizando este tipo de infraestructuras de redes. Productores poblanos independientes también asistieron porque aseguran que Puebla es cada vez más escenario de grandes producciones. Puebla ya es una ciudad importante, un estado importante y toda esa tecnología tiene muchas aplicaciones en el ramo institucional, en el ramo corporativo, todo lo que son productos para aire o incluso eventos para tierra, entonces tienes un ámbito muy interesante de acción. Los asistentes quedaron sorprendidos con la tecnología, para ellos fue una experiencia única. ¿Qué experiencia te llevas de esta época? Pues una muy padre porque llevo aproximadamente cuatro años dedicándome a esto de los medios de la comunicación y pues conozco muchas cosas y la tecnología en las cámaras que es una de mis pasiones muy grandes que tengo y pues muy bien. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.